tu 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 Hey me estas viendo verdad? A ver bueno ya que estas ahi vamos a ver si me puedes ayudar Será que no me puedes ayudar a conseguir a este niño Eres tu? Si nos vemos feliz cumpleaños Tiziano Justamonte a ti te He estado buscando Tu mamá Eli y tu papá Emma Me dijeron que pasaron por aqui para desearle un feliz cumpleaños el día de hoy por aquí por cierto te saluda Lorito el payaso espero que estés muy pero muy bien y bueno te preguntarás que es esto que estoy viendo y aquí pues mira esto es un libro mágico aquí dice coloring book libro de colorear no pero es un libro mágico en serio es un libro mágico vamos a ver si me ayudas vamos a ver lo primero como está el libro vamos a ver el libro está vacío pero pensemos un poquito en esto hoy es tu día hoy es tu cumpleaños y de repente que cosas te gustaría que estuvieran allí en tu fiesta te gustaría que estés un payaso como yo pues te gustaría que estuviese un mago o te gustaría que estuviese un malabarista no sé bueno vamos a pensar en ello vamos a pensar juntos tú desde ahí desde tu casita y yo desde aquí vamos a pensar juntos en eso que queremos que esté allí en la fiesta vamos a pensar en ello a ver piensa piensa concéntrate en ello y vamos a ver si mandamos para acá para este librito a ver si lo estás pensando si lo estás pensando a ver mira un mago mira a ver mira otro mago mira unos payasos mira palomas del mago viste que se puede pero 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 a este libro le falta algo verdad para ver que le falta dime tú que le falta en el libro noticiano le faltan colores verdad será que le ponemos colorcitos entonces piensa en los colores que colores conoces vamos a ver piensa en los colores tenemos el color verde tenemos el color amarillo tenemos el color azul y vamos a tener piensa en todos esos colores y verlos agarrando así poquito 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 y lo vas a tener ahí en tu manito y lo vas a tener y a la cuenta de tres los vas a lanzar durísimo aquí vamos a ver si quieran a ver a la cuenta de tres los vas a lanzar aquí en el libro a ver uno dos te ve no noticiano mi cara no lánzalos aquí en el libro si y vamos a ver una vez más y vamos uno dos tres y vamos a ver si aparecerán mira 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 todas esas cosas están pintadas ahí adentro que es ay se acabó ay mira los payasos y mira el mago wow Diziano pero eres espectacular pintando y coloreando desde allí en tu casa mi libro mágico bueno Diziano como te decía pasé por aquí porque tu mami Ellie y tu papá Emma te mandan un feliz cumpleaños y yo por ahora me despido esperando y deseando que la pases super espectacular por aquí se despide Blanito el payaso que hay todo es solo ¡Gracias!